Para el famosísimo Pancho, y no el de Tepito, ¿verdad? Pancho de la Veracruz, que hoy nos está acompañando, un saludo muy cordial, claro que sí, para todos los chupadiarios también, que están presentes en esta super ocasión. Tenemos una invitación, claro que sí, tenemos la invitación próximo 16 de marzo, festejando el cumpleaños del amigo Chillón y Yonis, la presencia del sonido Gordon Co, la presencia del sonido gitano, la presencia del plebeyo, por ahí estamos, en Cardines, en Cardines del Tepeyac. Así es de que, damas y caballeros, la gente que gusta acompañarnos, nada más y nada menos, el día de mañana nos vamos a la Colonia El Segor, por allá estaremos presentes en la Colonia El Segor mañana, y pasado mañana, el día lunes, nos vamos, pues atrás de la Procuraduría de San Agustín, por allá estaremos. Queremos saludar a la banda de cristal, para Alex Peña, que ya nos está acompañando, la poderosa banda de cristal, un saludo muy cordial, así es que, ¡vamos a bailar, señores! ¡Vamos a hacer sonar los medios con este número, se llama y nos dice la grabación de la cupia de la muñeca! ¡Vámonos para que lo grabe bonito en la gozadera! Ahí está para el gorila y toda su familia. Ya lo escuchaste, todo mundo va a bailar. Venga la caita de la muñeca. Venga el sabor. Venga bonito el sabor, ¿eh? Ahí está para Nayemi Para Cristina Ahí está para el alemán Ahí está para el chaparrito del sabor ¿Dónde está el chaparrito? La chapis Ándale la chapis Venga la muñeca Ahí está para el sopas Y toda la mafia italiana Esta noche recordamos a Mi gran amigo David Sonido Ángeles El demonio de la salsa Venga los amores Vámonos así bonito Échale chavita mix Échale las luces chavita mix Para la banda de reclusorio de Chico Naucla Vamos la gozan eh Échale piqui A eso venimos a bailar eh Así baila Alfonso Sayas No hace falta su tuntuna la ronso Sayas La linda la muñeca Ese guapo me quitó ¿Cómo dice? Ándale Juanito La gozadera Dame tambores Dame tambores Dame tambores Dame tambores Suena bonito eh Tambores 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 Ahí esta Miguel Medina La cámara que todo lo ve Allá nos vemos el 27 Miguel Ya tienes tu boleto eh Ya tienes tu boleto Échale compadre Recuerda antillano Mi comadre Suena Ahí esta mi chamaco El cepillo Venga los tambores Para el cepillo Oigo todo Dice Corativo tranquillo Ya estaba mirando Y con otro se marchó Era linda la muñeca Ese guapo me quitó Ya estaba mirando Y con otro se marchó Era linda la muñeca Ese guapo me quitó Oye que rico Para que goce La gozadera La gozadera Pócale teclado Ay gordo Gordo Ya como que esta haciendo la traición de Fabio Salas eh Dice Ahí esta para el Narizalsa Y todos mis grandes amigos de Poder Latino Andale champiñón Andale champiñón Ok Ahí el champiñón A ver si me regalas 10 pesos de humo Por favorcito champiñón ¿Donde andas señor cachetes? Señores y señores Vamos a continuar adelante con ustedes en ese programa Dedicamos este tema Vamos a dedicárselo para el famoso Pichicuás Y todos los grandes amigos de Herrajes Liabana Que están en esta noche presentes Ahí esta para la chica Ahorita le ponemos rock and roll Vámonos ahí esta Dice para mi esposa Sara De parte de Manuel Hasta Tizayuca Vengan las guitarritas del señor Cheo Feliciano Vamos a bailar Nariz Danza Club Ahora si esta es una sintonía de la gozadera Échale Doña Verda Llegó la noche de cumbia ¿Qué cosa? Sin saber se despedía Vamos la cosa de las chicas Aguilar Ya presintiendo la tumba La vanga que era María y hombre Ya presintiendo la tumba Ahí esta la señorita Laura María y hombre La luna en mis besos su velos En toda la región sinuana De velas brincao en su eco Como sapiros de la magia Venga, venga, venga Y me la picao el suelo Estas son las guitarritas De cheo Feliciano Ándale China Y antes de amane Para sonido Pancho de la Veracruz Se eclipsaron a que brilla Acababa de fallecer La flaca María María y hombre Acababa de fallecer La flaca María María y hombre Venga bonito, venga bonito Para Dios, amigo Amador En Boncarilla Con cariño Ahí va Venga, venga bonito Y antes de amanecer Venga, venga bonito Y antes de amanecer Lala, lala, lala Ahí están las palomitas, el sonido fantasma Ahí está la amiga Eli Ahí anda escondida la amiga Eli Ándele diablito Todos los traviesos del valle Antes de amanecer Se quitaron a que brilla Acababa de fallecer La flaca María María y hombre Acababa de fallecer La flaca María María y hombre Venga bonito el sabor Chico Damián Chico Damián Ándele coquis Ahora si quiero saber el estado del clima Nada más me meto al perfil de la coquis Si está lloviendo Me entero por la coquis Que en plaza, verea y playones Hay berreo muy triste en Cebu Y se marchitaron a floreta y hombre Y el clarinete el negro sale En el banquillo tembló Desde el liso hasta el suelo La flaca lo tropezó La flaca lo tropezó a llorar Ese tema para el pichiguás Se deslizó hasta el suelo Para sonido el lobo La flaca lo tropezó a llorar La gozadera Sonido el lobo La flaca como una pluma Que corre molino en osa Juanita Blanca Montuna La muerte fue tu derrota y honga Juanita Blanca Montuna La muerte fue tu derrota Hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí Nada más el número que nos dijo Las guitarrinas de Cheo Feliciano Continuamos La muerte fue tu derrota La muerte fue tu derrota